Bueno chicos, este es en Vigistation, vamos a ir al refugio porque acá es donde todo sucede la magia. Acá es donde todo sucede la magia, así que acá necesito esta, que esta ya está en el refugio. Pero ojito, ojito chicos los que me acabé de encontrar en un video. Puedes invocar cosas, si puedes invocar. No me quedé a ver, no me quedé a ver todo el video porque yo quería pues hacer este truco. Necesitamos algunos, que no sé dónde están, ah si este. Y ya estamos todos. Bueno, primero el que yo vi es este, los llevamos a este. Al supermercado. Y vas a coger esta bolita de disco. La pones en la mano izquierda, derecha perdón. Y le ponéis esto, el brócoli. Y vais a iros otra vez al refugio. Chicos, esta cosa solo se hace cuando haces un personaje, así que... Hacer un personaje y si no queréis usarlo, pues no lo hagáis. Bueno chicos, ya estamos en el refugio. Y una vez que pique el suelo, este personaje va... O sea, que pique el suelo, va a salir un personaje. Y ya tenemos el Paprix. Faso. No sé cómo lo vais a decir vosotros en vuestro planeta, pero vamos con el siguiente. Para este se va a necesitar a Sara. Bueno, otra vez tenéis que ir al supermercado. Bueno. ¿Qué carajos estás de revisar? Ah, no le saques. Bueno. Ahí, estoy moviendo todo. Eh, ponéis una pizza. Ah, esperad, abréis el paquete. Ponéis la mano en la mano derecha. Y... No, un brócoli no era. Y, y, y... Ah, ya sé, en la mano derecha. Era algo del cine. Bueno, acá ya estamos entrando. Bueno chicos. Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está Sara? No Sara, no es hora de comerte las palomitas. Bueno. Si, si tu Sara tiene hambre y quiere comerse palomitas, pues déjale que coma palomitas. Bueno. Mira, tenéis que ir acá, coger una rosa, iros nuevamente al, pues, el escondite. Bueno. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerla en el suelo en un, dos, tres. Y, invocamos a espaguetis. Bueno, este no era espaguetis. Yo otro no recuerdo quién era, así que... Ok, chicos. Tenemos que coger a este. Y llevarlo a la peluquería. Bueno, a la tienda de ropa. Ya estamos entrando. Cogemos a Carlos. Y los vamos a coger, estas lentes tan chulis, en la mano derecha. Ahora los vamos a ir. Los vemos en la limerda. Ya de esto vamos a coger esto. El siguiente paso. Solo van a ser cuatro. Ya solo falta uno para que les muestre todo el video entero. Bueno. Tenéis que coger este móvil dorado. Y otra vez iros con Carlos. A refugio. Y a refugio. Y vamos a soltar esto en uno, dos, tres. Ya casi llama espagueti. Y voy a ver el otro truco. Y con solo vamos a coger el fact del limbo. Tenéis que iros al cine. Esperar. Pero primero tenéis que coger a este. Justo ahí se que sale. Tenéis que coger este, quitarle todas las cosas que le habéis puesto. Y rápido iros. Tenéis que ir al cine. Bueno. Más bien al teatro. ¿Eh? ¿Dónde está? Ay no. Quiero otra vez. Comer palomitas y ver. Chico, huele a caca. Eva, ¿por qué huele a caca? Bueno. Le ponemos. Le ponemos. Unas palomitas. Bien deliciosas. Le ponemos la bolsa de patatas. Y vamos a ir a la casa. Y nos vamos a la casa. Ponemos ahí. Ponemos el control en su mano. Y otra vez nos vamos al refugio. El refugio es muy importante. Porque allí es donde se mueven todas las cosas. Vamos al refugio. Y ahora vamos a soltar el personaje en uno, dos, tres. Y acá tenemos a este. Y acá está todo el video hecho. Uno, dos, tres, cuatro. Así que pues bueno. Bye.